Bueno, pues aquí estamos preparándolos, están ayudando a preparar lo que hecha. Yo lo tengo aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que hecha el... Ayúdame, voy, yo me quedé corta ya. ¿En el atole? Sí. Estaba preparando. ¿Aquí te amas nuevo? No, pero tu voz, ¿sí? ¿Se oye? No solo a su comunidad hace dos mil años. Yo le amo a las mamas, ¿eh? Claro, no, es que hay cosas que se hacen así. Quienes reconocerán, trabajen por su salvación, la de su alma, de moro y temblor, es Dios. ¿El qué? Ya que es más grande el perón, lo vamos a echarle. ¿A qué? Es el poquito. Ah, ok. Vamos a ver si no lo cortamos. ¿A la que no? Porque no me gusta, ¿sí? Una instrucción muy particular. Todo lo que hagamos en la vida, hagámoslo sin protestar, sin discusiones, sin resentimientos, con amor. Está tranquila, ¿eh? Ay, a mí también. No, todavía hay en la red, friki. Qué bonito, sí, pero hace el otro, pues. Pero bueno, si no está hablando de la generación del perro, ¿sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Callaste, niña! Mira, le echó ahí un poquito. Es que ese es para Diana. Voy a hacer. Te pese, ma. ¿Qué fue? Ahí hay que escurrirlo bien para que se le vaya todo el... La leche, le pueden decir algo. ¿Qué es leche? Será la gloria, no solamente para él, sino también para nosotros. Se queda muy bajo. Sí. Lo que nos demostrará que nuestros trabajos, como los del apóstol Pablo, no fueron inútiles. Nuestras patillas no fueron en manos. Por eso estemos alegres. Alegrémonos con el apóstol Pablo. Achárate el otro poquito, bien. Ahí. Ajá. Ahí. 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 Le echamos un poquito, ¿eh? Ahí lo podemos apuntar un poquito. Ya nadie debemos detener que el Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Ahorita. Y afirmará el salmista, una cosa pido al Señor. A la torsión, solo es leche después de este procedimiento. La leche, la canela y el azúcar. El Señor contemplando su templo. Que siempre tiene que llevar con uno. Y terminará el salmista expresando un deseo. El salmista expresando un deseo. Ya va a callar. Fuera, niña. Ya lo vio, ya. El país de la vida. Y él se dirá, sí. Es que... Si, es tal, cuando ya lo ponen allá. El ánimo, espéralo todo en sí. Qué hermosas lecturas hasta este momento. ¿Quién ir a buscar a Canel? Ellos nos prepararon para entender la renuncia radical. ¿Quieres ir, pero tú quieres buscar a Canel? En el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Cuando al comienzo y al final de dicho Evangelio, nos pide renunciar, posponer, relativizar, todo realidad en nuestro corazón. Y es relativizar el amor a la familia, entendiendo por familia a los papás, el cónyuge, los hijos. Espérese, ya va a venir, hija. Pero habla también de posponer, relativizar el amor. Hay gente que lo hace con mantas, pero unas mantas que son... Ajá, ya son especial para eso. Ajá, sí. Sí. Y al final del mismo Evangelio, nos invitará... Sí, cubierta mejor porque solo lo va apretando. Ajá, exacto. Y no darle el primer lugar a los clientes, matemáticas y el dinero, porque de lo contrario... Todo lo que más es que depende de cómo vayan necesitando la leche, le echamos. Bueno, pues aquí ya terminó. No continuaste. Pero Jesús, muy fuerte en estas imágenes, ya no solamente nada. Ey, niña, vaya a esconderse, muy allá. Vamos a mandar a esconder a Diana. Y lo vaya cortando, ¿eh? ¿No aparece? Sí, que ya no aparece. Al día, un de 20 mil hombres. A los truques apenas son la deina de este hombre. Todas la gana, ¿y sabes que vas a perder la batalla? Y me acuerdo de mi familia, no sé, no hace varios años que me decía nunca que haces peleas que saben que van a perder. pero dejó de ordeñar la vaca ¿qué fue? ¿qué pasa? ¿qué fue? bueno, ahí le está echando lo que es la azúcar, yo le he hecho la canela y recomendación no moverse de ahí estar bate bate porque si no se te y se quema ¿queda ahumado? sí ya no se puede tomar no sé si eso está bien al tantello al ojo yo si no puedo ahora tengo que estar probando no, pero cuando ya va a estar entonces uno lo prueba y ya ve si le falta o está bien yo siento todo lo he hecho al tantello no, nosotros vamos despacio despacio ya estamos pa' de probar ya cuando acordamos ya estamos llenas yo lo voy a decir bueno antes que estés antes que estés quedamos llenas nosotros ya están empezando a empezar ¿no? sí, ya se mira allá allá hasta aquí mira, eso, las molleras te miras de aquí y ella bien regañada hasta allá para que me voy a latar sí bien regañada hasta para allá bueno, le vamos a dar otros minutitos para ver si va a espesar tiene que espesar la misma ya va a empezar está bueno miren la beneficiaria está probando de primero es niña una probada está bueno desde el rato está yendo que está bueno niña solo era un tabueno miren todo el ator miren y llenito se lo traía bien y sintió un poquito me traí con este de tajaro un poquito yo creo que ya estuvo el ator miren está bien espeso miren como pueden ver miren 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 también todo se lo tomó un poquito me dejó ahora sí la cuchara para que miren los pesos está está de punto ahí está no se cortó después vamos a mandar acostar a Diana la mandamos allá encerrada hasta la comida es mejor si está es mentira hasta la comida se le va a cortar hoy para más comida ahora sí ya está para pagar el fuego sí esperando que el ator esté me vine aquí a buscar el palito de aguacate aquí vamos a ver el palito que yo sembré vamos a ver si se me pegó no se me pegó como por en el invierno aquí todo se seca al parecer por mucha agua así que vamos a ver oh no miren no ve ahí va como que como que quizás lo voy a encerrar porque miren como está ese es el palito de aguacate quería venir a ver porque la verdad no lo había venido a ver porque ya estaba decepcionada de que nada se me pegue miren ahí está esa es caña pero está al otro lado así que vamos a ir a ver allá aquí les ando enseñando me dio motivación el ator oh miren hay hay un palo de coco ahí está pegado vamos a ver este palito estos cocos este coco es bien grande el coco casi no se mira como que quiere una limpieza aquí es donde habían sembrado la vez pasada que nosotros venimos a ayudar pero hoy este año nadie nadie lo agarró y ahí eran las fórmicas miren Diana de la bobe ese es el palito de Nancy y los ya va a venir la cosecha de los jocotes también y la cosecha de la como la guayaba ahorita vamos a transportarlos a la cocina a ver si ya estuvo el atol bueno pues así quedó que rico atol que hizo la prima no más no es en 10 porque te va a ser rey esta niña bueno pues los vemos a la próxima saluditos para todos mi bendición así que bye bye